Mexicanos, hoy más que nunca necesitamos defender nuestra joven democracia que el actual régimen pretende socavar en septiembre. Aquí tienes las acciones a seguir como resistencia ciudadana. Son 10 acciones para proteger lo que tanto nos ha costado construir. 1. Infórmate. Mantente al tanto de las noticias y decisiones del gobierno. Recuerda, el conocimiento es nuestra primera línea de defensa contra la manipulación y la desinformación. 2. Comparte. Difunde información veraz y relevante. Recuerda, en un ambiente de fake news, compartir la verdad es crucial para mantenernos unidos y bien informados. 3. Organízate. Únete a grupos y organizaciones ciudadanas. Recuerda, la unión hace la fuerza y juntos podemos ejercer una mayor presión en la defensa de nuestra joven democracia. 4. Participa. Asiste a reuniones, marchas y eventos cívicos. Recuerda, la presencia física muestra a los líderes que estamos comprometidos y no nos rendiremos. 5. Contacta al diputado electo de tu distrito, mediante correo electrónico o sus cuentas en redes sociales. Hazle saber tus preocupaciones y demandas, aunque sean miembros del actual régimen. Como diputado de tu distrito, también puedes ejercer presión sobre ellos. Recuerda, nuestros diputados necesitan saber que estamos vigilantes. 6. Usa las redes sociales. Publica, comenta y comparte información relevante. Recuerda, las redes sociales son una herramienta poderosa para movilizar a la ciudadanía y crear conciencia. 7. Apoya a organizaciones. Contribuye a organizaciones que luchan por la democracia y los derechos humanos. Recuerda, estas organizaciones son cruciales en la defensa de nuestros derechos y libertades. 8. Educa. Habla con tu familia, amigos y vecinos sobre la importancia de la democracia y cómo protegerla. Recuerda, la educación y la concientización son fundamentales para crear una ciudadanía informada y activa. 9. Investiga. Conoce tus derechos y las leyes que te protegen. Recuerda, estar informado es tu mejor defensa contra los abusos de poder. 10. Actúa. Firma peticiones, participa en encuestas y toma acción en cada oportunidad que tengas para defender tu país. Recuerda, cada acción cuenta y puede marcar la diferencia en la protección de nuestra joven democracia. La resistencia ciudadana empieza con cada uno de nosotros. Unidos, podemos proteger nuestra democracia. Actúa ahora. Actúa. 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 Gracias.